Música Bueno, don Pedro Hernán Trizano a sus hijas le puso Elvira, Francia, Ítala o Italia, Itálica Y resulta que les enseñaba box y tiro Era un hombre, si se quiere, como militar que obedece ciegamente el mando, no Porque se revelaba constantemente, tal vez le producía el mismo efecto que me produce a mí Cuando tengo que obedecer a alcaldes ignorantes o parlamentarios que apurados saben dibujar la firma Es lo más humillante que ocurre Este era un hombre educado, ahí está la prueba de la lecha que tenía de la policía rural La policía rural se formó en febrero del año 1886 Y hasta el caballero Becerra, que fue carabinero que escribió la historia policial de Portales a Ibañe También dice algunos disparates en su libro El señor que escribió Pedro Hernán Trizano de Temuco Este caballero en una de sus partes dice Terminada la guerra del Pacífico Trizano, ahora con el grado de Alférez Fue destinado a Temuco para ayudar al intendente en la difícil tarea de poner en orden una zona convulsionada A que diablo iba a ir a Temuco el año 84 Que es cuando termina la guerra y llegan todos los soldados acá Si no había intendente, Temuco era la onceava subdelegación de Angol Entonces no tenía a qué intendente ir a obedecer El primer intendente es don Alejandro Gorostiaga Primer intendente de Temuco Pero en ese tiempo no había La primera policía, a quien le guste, es la policía rural Instalada en Angol por Pedro Hernán Trizano en febrero de 1886 ¿Y eso viene de los Úsares o no? Escuadrón Úsares, ahí estuvo Trizano en 1886 De ahí se desprende de la milicia Claro, en el escuadrón Úsares Y yo creo, según mi entender Este es tal vez uno de los héroes más grandes que tiene Chile Pero como don Joaquín Edo Arbello en sus crónicas decía El obrero chileno construye bien, pero demuele mejor Cada vez que hay una persona educada que toma el mando de algo Nos encontramos con que los chaqueteros de siempre Lo basurean Pero eso habla no de otra cosa Sino de la mediocridad en que estamos metidos Oye, Ofito, cuésteme un poco la historia del sable este Ese sable Era el de Trizano Porque era un sable especial Este está un poco despuntado Pero era especialmente Hecho para don Pedro Hernán Trizano Porque él era bajo de estatura No alcanzaba Claro, no alcanzaba al metro sesenta Y un sable convencional Le hubiese arrastrado Ya Entonces, él era un espadachín Fantástico Fantástico Y a su vez Era un hombre muy educado Imagínense que en Nápoles Vivió cercano a Emilio Salgari Fue vecino con Emilio Salgari Otro aventurero Pero le cambiamos la palabra aventurero En los libros por mercenario Todo aquel que toque un bandido en Chile Tiene miles de apelativos Miles de vituperios contra él Porque hoy día quieren acabar con el bandolerismo Pero seguir en paz con Dios y con el diablo Y eso no se puede lograr Al bandiaje Hay que tratarlo Y ser más cruel que el mismo bandido Así se acaba el bandiaje Yo no voy a llevar la Biblia en una mano Y el código civil en la otra Eso no resulta Pero si lo castigo Y le hago peores castigos Que los que él hace Sí que obedece Porque siente miedo igual que cualquiera Ok Con eso Más